Buenos días, yo soy Thibaut Maudet y hoy vamos a descubrir el nuevo Janot Leader 12.5 aquí en el Boat Show de West Palm Beach. Lo primero que quiero comentar es el acceso al barco, muy cómodo. Tienen unas plataformas muy amplias de cada lado de los motores para salir del agua y subirse al barco y también por aquí con esta plataforma que se abre en el costado del barco. Y el último acceso que tenemos al barco es vía esta puerta lateral que se abre ahí en el costado derecho. Esta Leader 12.5 tiene tres motores fuera a borda de 300 caballos lo que da una velocidad crucero muy cómoda de 26 nudos y con una autonomía de más de 240 millas. con una velocidad máxima de 45 nudos. Muy cómodo para un crucero familiar. Lo que me encanta de la línea de Janot es que siempre todo está pensado para la familia. Aquí tenemos la zona social para comer con una mesa muy amplia y la posibilidad de sentarse para seis personas muy fácil y siempre con una linda vista al agua con la plataforma abierta. Esa zona se complementa muy bien con la cocina exterior. Totalmente completa. Aquí tenemos un fregadero con agua caliente y agua fría. Por debajo un refrigerador. Aquí cuando continúo tengo un vivero que también puede servir como heladera con hielos. Aquí una máquina de hielos, ice maker. Y aquí para terminar una parilla eléctrica para terminar la cocina con una zona ahí para guardar cosas para el almacenamiento. Y lo que está muy lindo cuando uno termina el día tenemos aquí arriba un televisor de 40 pulgadas para mirar tele dentro del barco. Otro detalle que me encanta en este barco es al final del día estamos para pasar el día en el agua, en el sol. Y tenemos sombrilla eléctrica aquí atrás. Aquí tenemos el techo duro de fibra. Y en prueba también la posibilidad de tener un toldo con esos palos de carbono para protección del sol en todo el barco. Otra cosa que hace Janot muy bien es construir un barco para la familia. Todas las zonas son muy protegidas y con el casco bien alto para siempre tener una sensación de seguridad arriba del barco. El casco y la consola está un poco asimétrica lo que permite un espacio grande de este lado y todavía del otro lado deja la posibilidad de poner los fenders para amarrar. Por la primera vez en esta línea de Janot tenemos aquí en prueba una zona social muy linda. Posibilidad de sentarse tres o cuatro personas alrededor de esta mesa protegido por el sol y al mismo tiempo esta zona de como tombonas tres tombonas aquí en prueba que se complementan con unos detalles aquí para los vasos tienen posibilidad de apoyarse y vienen con su propio sonido aquí en prueba. Aquí tercera zona dentro de este barco es el puesto de mando totalmente integrado con tres asientos para toda la familia y aquí a mano todos los equipamientos tanto las pantallas de Garmin de 12 pulgadas tenemos los mandos aquí a mano el joystick de Yamaha los trim tab, propulsor de prueba y todos los equipamientos importantes. Realmente una zona muy agradable con mucha luminosidad y confort. Este barco se puede equipar con el último giroscópico el SeaKeeper 3 que permite cancelar casi todos los movimientos de las olas. Lo que está muy lindo con este Janot Lidr 12.5 es que no solo uno puede disfrutar del día afuera pero adentro tenemos todo para pasar un fin de semana largo dos, tres días arriba del barco. Vengan a ver conmigo adentro todo lo que tenemos. Realmente pasar el fin de semana tenemos dos cabinas totalmente completas aquí atrás con dos camas que se pueden hasta convertir en una cama king size y aquí en proa cuando eso se convierte abajo en cama también se puede dar más intimidad con esta cortina que cierra y le da una intimidad completa. Cuando digo que el barco está totalmente equipado afuera como adentro aquí tenemos otra cocina totalmente completa dos hornillas eléctricas para cocinar un fregadero con agua caliente y agua fría aquí tenemos un microondas y abajo un refrigerador basura y almacenamiento aquí y aquí y para completarlo como uno si fuera en casa tenemos aquí un minibar para las copas y aquí abajo para las copas. En esta zona muy cómoda estoy aquí con el aire acondicionado entonces después de estar afuera es muy lindo bajar aquí es una zona para comer realmente una zona otra vez muy cómoda con mucha visibilidad, mucha luz para realmente pasar un fin de semana completo y disfrutar también de adentro tanto como afuera. y para completar la vida a bordo tenemos un baño totalmente completo con la parte izquierda el lavabo y un almacenamiento y a la derecha una ducha totalmente separada y bien alta y con mucha visibilidad y luminosidad. Si les gustan las lanchas fuera a bordas estilo consola central pero al mismo tiempo están buscando la posibilidad de pasar un fin de semana completo a bordo con dos cabinas y un baño este barco les va a gustar mucho. Ahora si les gusta este tipo de contenido hagan clic y registrense para seguir recibiendo más contenido de este estilo y si buscan más información pueden visitar la página web de Janot en www.janot.com ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!